Durante 2020, Moratorio fue uno de los líderes del desarrollo a nivel local del test molecular que permite detectar el COVID-19 y que tanta utilidad le dio a nuestro país hasta este momento y se la sigue dando. Desde el Instituto Paster de Montevideo destacan que este ensayo ayudó a que Uruguay pudiera sostener una creciente capacidad de testeo a independizarse de la importación de estos productos escasos y caros por la alta demanda mundial. Algunos de los nombres que aparecen en esta lista para tener referencia de en qué cuadro se metió Moratorio, Tedros Gebreyesus, el director de la Organización Mundial de la Salud, director general por su labor ante la pandemia. Katrin Janssen, una científica que fue reconocida por su trabajo con la vacuna basada en el ARN mensajero, quien trabajó en la vacuna de Pfizer, uno de quienes está trabajando justamente en la solución del problema. Jacinda Adhan, la primer ministra de Nueva Zelanda, que ha sido uno de los países emblemas también en el combate. Que se está transformando en un ícono mundial. Exactamente, con la ventaja de que es una isla, pero igualmente ella, el trabajo que hizo fue muy impresionante, sobre todo se destaca como trabajó basada en evidencia a la hora de combatir el virus. Y Anthony Fauci, justamente por defender el papel de la ciencia y la evidencia en Estados Unidos, aún, esto es lo que destacaba la diaria, contra los empates irracionales y las campañas de desinformación del presidente Donald Trump. En ese cuadrito se metió Moratorio a quien tenemos del otro lado de la línea, ¿no? Exacto, bienvenido, Moratorio. Hola, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien y gracias por la invitación. Bueno, y felicitaciones por el premio. ¿Cómo lo recibió? ¿Cómo se enteró? Bueno, la verdad que me enteré, el jueves me entero que quedo dentro de esta publicación y en ese mismo momento, en el laboratorio, sin salir, festejamos primero con un estudiante de doctorado. Yo, lamentablemente, no pude festejar directamente con mi colega y quien co-dirige todo el equipo de investigación, la doctora Pilar Moreno, porque en ese momento era un posible caso de COVID por contacto, entonces estaba en la casa esperando el hisopado, lo bueno es que ahí lo podemos usar nosotros. Y festejamos así, de forma muy íntima, pero claramente no caí y sigo sin caer. Estoy muy cansado, ayer terminé a las 3 de la mañana y pido disculpas a amigos, familia y también medios que me han contactado de todos lados por no haber respondido aún. Pero, básicamente, fue ayer que me doy cuenta con quién estaba, porque eso es totalmente confidencial. A uno le dicen, esta noticia tiene un embargo, y tenía un embargo hasta ayer a las 4 de la tarde, la hora de Londres, que era la 1 de la tarde de Montevideo, y ahí cuando se libera y empiezo a ver estas figuras, como recién resaltabas, quedo totalmente shockeado, y bueno, algo muy lindo en el comedor del Paster, acercaban los colegas científicos a felicitarme, nos agarrábamos la cabeza. Realmente fue un gran reconocimiento que quiero dejar bien en claro, que necesitan, y ustedes los periodistas lo saben mejor que yo, y comunicadores, necesitan historias de vida, necesitan que esas historias de vida necesariamente tengan un rostro, por lo tanto caemos en la individualidad, pero este es el premio a un equipo de trabajo. Sí, Gonzalo, capaz que podemos explicar igual la importancia que tiene la revista Nature en la comunidad científica y su rol en la divulgación. ¿Por qué esto es tan, por qué se considera tan prestigioso dentro de la comunidad? Básicamente, publicar en Nature es, para cualquier científico, la meta máxima, desde el punto de vista profesional. Es una revista de las más prestigiosas, si no es la más prestigiosa, tiene un alcance global y un impacto tremendo. Generalmente, para publicar en esta revista, uno tiene que cambiar un paradigma o tiene que acercarse a proponer algo que es totalmente novedoso, innovador y que nos lleva a pensar y que nos lleva también a criticar, a criticar a decir, no, esto toda la vida fue de A a B, no puede ser que ahora exista un C y va de A a C, por ejemplo. ¿Se entiende? El logro es muy grande en cuanto a lo que significa ese journal. Así que estamos muy contentos y más contentos de poner al país, poner a Uruguay en esa selección. ¿Cuánto moratorio le quedó claro que Uruguay tenía que desarrollar un test propio, capaz de independizarlo de los proveedores y que fuera de fácil aplicación y que eso era una tarea fundamental que había que dedicarle la máxima energía? Lo que me quedó claro antes que el test, porque quiero ser totalmente honesto, el reconocimiento es por el test y por las capacidades para testear, o sea, para esa red pública de laboratorio. Me vienen recuerdos de estar con los compañeros del CURES, del Centro Universitario Regional Este en Rocha, en un container, montando una cámara de bioseguridad nivel 2 para extraer los ácidos nucleicos del virus y armando el laboratorio con ellos y transfiriendo la tecnología para montar uno más de todos estos laboratorios universitarios y redes públicas en todos los hospitales públicos. ¿Cuándo me quedó claro? Me quedó claro cuando vi que el cierre de fronteras era a nivel global, cuando tuvimos la suerte por la ubicación geográfica que tiene el país de tomar esos mensajes de España y de Italia como mensajes de futuro y adelantarnos a un posible destino. Me quedó claro también, más que hacer el test, en que la ciencia y el sistema científico tenía que redireccionarse y tenía que utilizar todo su potencial para este contexto y enfocado en el sector salud. Ese creo que fue la meta que más orgullo sentimos todos los científicos. Cuando vi un montón de máquinas ociosas y capacidades en recursos humanos formados en Madrid, por ejemplo, hablando con amigos que se formaron conmigo fuera y que hoy dirigen sus laboratorios españoles allá, y me decían, podés entender que acá tenemos las máquinas para detectar al virus, que acá tenemos el conocimiento, y por no ponerse de acuerdo, por un tema de chacras, lo perfecto es enemigo de lo bueno en tiempos de crisis y tuvimos la suerte de hacer algo que se acerca mucho a ser más que bueno y al mismo tiempo alinear decisiones con tomadores de decisiones que creyeron que nos escucharon y que tuvimos en un momento de la pandemia un aporte significativo más allá de que sea irónico que este reconocimiento llegue en este momento para el país. Gonzalo, ¿y cómo fue ese proceso justamente de alinear decisiones y de lograr convencer a tus pares y también al sistema político de que era necesario transitar este camino? Porque recordábamos antes del inicio del programa una entrevista que dio el director ejecutivo del PASTER justamente, Batiani, a propósito de, Carlos Batiani, a propósito de cómo fueron las conversaciones al inicio, antes de que llegara la pandemia al Uruguay, él decía, yo era un poco escéptico sobre el peligro que podía suponer la llegada del virus y ahí hay que reconocer que Gonzalo Moratorio estuvo muy despierto y nos empujó a hacer esto. ¿Cómo fueron esos primeros intercambios a propósito de, bueno, tomar o no las decisiones de embarcarse en este camino? Fueron con muchísima adrenalina. Realmente hubo momentos que Batiani me decía, mirá que ahí atrás del instituto tengo un barquito, tengo un velero y si nos sale mal esta jugada no tenemos que ir porque nos matan, ¿no? Hubieron muchísimas ofertas arriba de la mesa. En momentos al gobierno hasta se le ofreció traer directamente de Corea del Sur capacidades enteras, inclusive recursos humanos, para poder hacer un testeo y contener la pandemia antes del inicio. Hubieron un montón de decisiones que por suerte tuvimos en los directores de nuestras instituciones, en este caso estamos hablando de Carlos Batiani, la convicción y la seguridad de apoyarnos y luego articular con el sistema político, porque mi trabajo era convencer a él y mi trabajo era mostrarle los resultados a él y a otros actores, pero el trabajo de él era convencer a los políticos. ¿Es decir que estuvo sobre la mesa en el gobierno la decisión de confiemos en los científicos uruguayos o traigamos a coreanos que nos ofrecen solucionar este problema? Quiero decir que hubo muchos más escenarios, ahí lo estamos planteando como dos escenarios, pero eran dos de muchos escenarios alternativos para combatir la pandemia. Sí, claro que sí. El presidente Luis Lacalle Pou, a propósito del reconocimiento por la revista Nature, te felicitó en su cuenta de Twitter y vos le agradeciste y aprovechaste para expresar ese pedido de que ojalá durante su gobierno se le pueda asignar presupuesto a la ciencia y a la tecnología. ¿Crees que ahora la comunidad científica tiene otra espalda para salir a pelear ese presupuesto o crees que, bueno, temés que esto sea solo esos 15 minutos de fama, como decía Andy Warhol? Yo pensé que eran 15 minutos cuando fui a su programa, cuando fui a otros lados, cuando hablamos del TED, cuando hablamos de la red pública de laboratorios y ayer un amigo me decía, pa, pensamos que era un ratito y van nueve meses en esta exposición. Ojalá pase lo mismo con lo que ha demostrado el sistema científico. Primero agradecer, agradecer mucho al presidente por su mensaje y esperar que sus promesas claramente puedan hacerse realidad y entiendo que las mismas tal vez tienen que esperar un poco por la situación entera del país, de la economía y demás. Pero sigue hacia un rumbo. Y más allá de hacerlo por los proyectos, por los científicos, es que hay que hacerlo porque hay que poner ciencia en todo lo que hacemos. Ayer comparaba la actividad científica como la actividad financiera, que debe ser necesaria para llevar adelante cualquier tipo de entendimiento, empresa, ministerio, ente. Bueno, ahora pongámosle ciencia a todos, mejoremos los procesos, hagámoslos más rápidos, hagámoslos más sustentables, que vamos a terminar impactando en la calidad de vida. Si yo, por ejemplo, hoy, acá decidí tener esta charla afuera porque la verdad estoy muy, muy cansado de ser me fui a dormir, más de las 3 de la mañana, y estoy en el Centro de Investigaciones Nucleares, como pueden ver, de la Facultad de Ciencias. Estamos saliendo por línea telefónica porque no fue posible contactar, así que no lo estamos viendo. Qué televisivo que resultaste. Pero contá, nos imaginamos. Gran movilero moratorio. Yo los veo, yo la verdad estoy hace, no sé, 10 minutos, como, no quiero decir la palabra, pero ustedes se imaginan intentando encuadrar la... Encuadrar la cámara, estoy como un... No, 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 realmente. Bueno, pero básicamente a mí, yo les haría un tour en este momento y podrían ver mesadas muy antiguas que tienen ya más de 40 años, de azulejos, un edificio que, bueno, que le cuesta estar en buenas condiciones. Y todo esto es lo que tenemos que pensar. Y por sobre todas las cosas, generar oportunidades. Mis trabajos principales fueron ser becario. Becario de un sistema científico. Cuando yo obtuve una beca de maestría en el Uruguay, daban 11 becas para maestrías y doctorados en todas las áreas de la ciencia biológica. Estamos hablando del año 2005, por ahí. 11 becas. ¿Se imaginan lo que es? Había 8 estudiantes de maestría, 7 estudiantes de maestría, y 3 o 4 estudiantes de doctorado. Esto fue previo, por ejemplo, a la creación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y demás. Pero todo esto es lo que hay que estimular. Y hay que, como dijimos muchas veces, antes, de alguna manera exportábamos científicos, lo cual es fundamental, porque es necesario salir. Es importante salir de la zona de confort, enfrentarse a otros desafíos y ver cómo piensan otros jefes de grupo, ponerle cara a los nombres que uno lee en la literatura, a los nombres que uno admira, a los proyectos en los que uno cree. Eso es muy, muy importante. Y después retornar o no. No, el reconocimiento que recibió tiene como eje central el desarrollo del test PCR. Sin embargo, hay un sector de la opinión pública que justamente centraliza en la falta de confianza en el test PCR, el descrédito a la pandemia y a las medidas de recomendación que se piden. ¿Qué le diría a esa gente? Que todo lo que hacemos, que todo lo que decidimos está basado en evidencia, en hechos, evidencia científica. Que no hay razón de tener ningún tipo de falta de confianza. Ellos sostienen que... Al test. Sí, dígame. No, ellos sostienen que el test no es indicado o que tiene muchos errores que se toman como positivos demasiados casos que no se tiene la certeza que los sean. Es una fracción de la opinión pública, ¿no? Sí, por supuesto, pero... ¿Qué expertise tiene? ¿Qué expertise tiene? No cree que... Sí, se va, se va el sonido. Dígame. No, no, no. Pregunto. ¿No cree que hasta ahora ese sector de la opinión pública ha pregonado sus ideas sin que en general, del lado de los científicos, se les explicar o respondiera o se polemizara con ellos? ¿No cree que ha permitido que creciera demasiado ese sector? Yo creo que sí, que ese sector ha crecido, así como crecen los sectores antivacunas, y crece también por lo que es la fatiga, crece también porque lamentablemente hay consecuencias indirectas de las medidas que afectan su calidad de vida y que a veces pueden llegar a ser tan grandes como la de la pandemia en sí misma. Pero tengo todas las herramientas y me dedico a la biología molecular desde el año 2004 para poder sustentar de forma robusta cada una de las cosas que podemos discutir sobre el test, en este caso de PCR. Gonzalo, vos antes de la pregunta de Leo venías diciendo que es importante para los científicos irse, poder conocer las referencias mundiales y poder volver. Algo que se está dando, pero que no es del todo frecuente. Pero a propósito de eso, es interesante la anécdota que contás hoy en la entrevista que te hizo Leo Lagos sobre que vos estabas trabajando en el Pasteur en Francia donde tenías todos los recursos a disposición en su momento para trabajar en las inquietudes científicas que tenías y sin embargo tomaste la decisión arriesgada de volver a Uruguay donde seguramente tu desarrollo como científico se iba a ver limitado por un tema de recursos pero que te permitía tener un impacto local más importante por ejemplo porque armaste el laboratorio de virología y pudiste trabajar con un equipo que se formó con esas líneas que vos ya habías visto que se estaban trabajando en Francia. ¿Cómo se procesó esa decisión y cuál fue exactamente ese trabajo que pudiste hacer desde entonces cuando volviste de Francia para trabajar acá? Bueno, primero cuando volví de Francia concursé e intenté entrar al Instituto Pasteur de Montevideo a ganar espacio, a tener mi propio grupo ya que en la Facultad de Ciencias por supuesto también lo siento como mi grupo y lo es pero es el grupo de nuestro grado 5 el doctor Juan Cristina que hoy es prorector de Educación de la Universidad de la República y no quedé había dos cupos concursamos un montón de candidatos por esos dos cupos y yo no quedé en una lista quedé cuarto así que fue una vez más un golpe muy duro porque necesitaba de estar también en el Pasteur de Montevideo para poder articular esa red que generé luego de seis años en Pasteur París hay que pensar que los institutos Pasteur son más de 33 institutos localizados en todos los continentes del mundo es una red con su base y su casa madre en París así que fue muy duro pero seguí trabajando desde la Facultad de Ciencias desde la Universidad convencido en que los proyectos que traíamos de allá eran buenos y que intentaban responder preguntas a cómo los virus evolucionan cómo los virus mutan cómo los virus amortiguan estas mutaciones porque realmente mutan mucho parece algo difícil de creer pero cuando un virus replica el 40% de los virus que genera ese proceso replicativo son prácticamente muy defectuosos porque las mutaciones que surgen afectan de forma directa su capacidad de replicarse entonces ¿cómo hacen eso? prácticamente están en el borde entre el error y volver a copiar su información de forma más o menos correcta así que fue en el 2019 a final del 2019 que vuelvo a concursar por otra posición de un grupo a cuatro años y esta vez por suerte sí la obtengo e ingreso en mi laboratorio en el Pastel de Montevideo físicamente en febrero del 2020 o sea que en febrero del 2020 yo no tenía absolutamente un solo equipo en el Pastel de Montevideo porque estaba entrando inaugurando el laboratorio y por eso todo el trabajo también se hace porque soy docente con dedicación exclusiva de la Universidad de la República de la Facultad de Ciencias entre los laboratorios del Pastel y el Laboratorio de Facultad de Ciencias del Centro de Investigaciones Nucleares así que fue una carrera larga larga Gonzalo ¿qué puede representar este reconocimiento para tu carrera? ¿crees que pueden llegar noticias internacionales propuestas desde afuera? ¿qué impacto podría llegar a tener esto en los próximos meses? El impacto lo estoy viviendo desde ayer con medios internacionales que nunca imaginé que iban a hacer eco de esto pensando en la BBC CNN en el país de España en el país de España ha sido realmente tenemos entrevistas con radios de Austria realmente es muy gratificante y sí siempre existe más que la oferta concreta en el mundo de la academia uno tiene que concursar tiene que exponer y dejar bien claro cuál es su proyecto de investigación a largo plazo y sí han caído algún mail sugiriendo que de conocidos ¿no? de conocidos en otros lugares en Estados Unidos sugiriendo de por qué no presentás tu dossier por qué no te presentás este llamado hay una posición disponible para profesor asistente en microbiología en el departamento este hay esto han caído un par de esos emails así que bueno pero la idea es clara la idea es seguir en el Uruguay es intentar contribuir desde nuestro lugar hacer nuestra escuela de virología basada en todas estas líneas de investigación que mucho costó generar luego de tanto tiempo en París como postdoc y quedarse y seguir peleando por un sistema científico que tiene que de alguna manera llegar y meterse en todo lo que hacemos Moratorio recién dijo hace unos minutos que era un poco irónico recibir este reconocimiento supongo que aludía al momento actual de irónico por el momento actual que tiene la pandemia en Uruguay en la cual no estamos justamente en el mejor momento ¿cómo se siente al respecto? muy preocupado muy preocupado me siento que realmente costó muchísimo todo todo este trabajo y no solo a nosotros nos costó a todos a todos les costó a los periodistas les costó a todos los trabajadores de la salud les costó a los trabajadores que que vieron sus ingresos reducidos o directamente fueron a seguro de paro o perdieron sus trabajos pero que lo que puede venir puede ser peor que eso cuando cuando empezamos realmente a a bajar de forma muy significativa la movilidad y a quedarnos en casa y y espero y a y también apelo a la conciencia individual por sobre medida de las cuales todos estamos expectantes y seguro seguro van a llegar la de cajón capaz para todos los científicos en este momento qué expectativa te da la vacuna las vacunas bueno ya existen existen estudios que están muy buenos en donde se compara la población placebo expliquemos a la audiencia que que el placebo hacemos un grupo de hacemos dos grupos de individuos pensemos de 100 individuos cada grupo y les decimos que 100 van a ser vacunados y 100 van a ser vacunados con una vacuna de mentira que prácticamente no es nada pero no les hacemos saber cuál es cuál y claramente los que hacemos este ensayo seguimos el comportamiento del virus a que estas personas están en una región endémica una región de alta chance de contagio y claramente vemos como la población que se vacuna prácticamente no se contagia se contagia el 95% de la población que se vacuna con la vacuna real no se contagia mientras imaginamos esta gráfica con una línea azul y una línea roja vemos que la línea azul permanece chata contra contra el eje horizontal de la gráfica para que la gente entienda y que la línea roja empieza a subir de forma muy llamativa y con una pendiente de unos 45 grados más o menos esto nos indica realmente que las vacunas van a ser efectivas la eficiencia es del 90 o más del 90% esto también nos arroja la idea de que con una capacidad de transmisión del virus de una persona infectada a otras personas que no están infectadas de más o menos de tres personas cada persona infectada puede infectar a tres y con esta eficiencia de las vacunas en un muy lindo trabajo de divulgación científica que hace una página una página web que se llama Covicho nos muestra que claramente con matemáticos y bioquímicos nos muestra que claramente la inmunidad de rebaño la protección que necesitaríamos sería de cerca de un 70% de la población vacunada yo soy muy optimista muy optimista y creo mucho en estas vacunas cuando todo el mundo ve los tiempos tan fugaces para llegar yo lo que veo es un sistema científico que estuvo alineado que fue global y que persiguía únicamente este objetivo por lo tanto confío Gonzalo Moratorio felicitaciones nuevamente por esta distinción y muchas gracias por esta entrevista la próxima vez vamos a tener una cámara para que te puedas lucir en el modo no hayan las restricciones que tenemos y muchas gracias por el trabajo que venís llevando adelante muchísimas gracias Leo y equipo y sí la próxima vez no voy a estar así haciendo como que me están viendo porque es muy cómico para la gente que estaba acá felicitaciones nuevamente chau muchas gracias que pasen muy bien chau chau